Seguro que has oído muchas veces que la radiofrecuencia rejuvenece pero quizás no sepas cómo lo consigue, y qué diferencias hay entre las radiofrecuencias del mercado. Si ese es tu caso, este artículo puede interesarte. La radiofrecuencia, termoplastia o diatermia de uso médico estético están muy difundida por el mundo, y es una herramienta altamente eficaz para tratar diferentes problemáticas como la flacidez, pérdida de tersura, papada y arrugas. ¿Cómo actúa la radiofrecuencia sobre la piel? Se trata de una corriente de ondas electromagnéticas de alta intensidad que provoca calor afectando a capas de la piel más o menos profundas dependiendo de la energía, la intensidad y el calor generado. El objetivo de aplicar radiofrecuencia tanto en el rostro como en el cuerpo es conseguir alcanzar una temperatura idónea que ronda entre los 40 y 45 grados para estimular o despertar a los fibrocitos para que se conviertan en fibroblastos y estimular la formación de colágeno y elastina a través de unas proteínas llamadas heat shock protein que son las proteínas que se alojan en el tejido conectivo y que compactan las fibras de colágeno provocando rejuvenecimiento casi inmediato pero consiguiendo seguir mejorando con el paso del tiempo. Radiofrecuencia, monopolar, biomultipolar Si te decides por rejuvenecer con radiofrecuencia analiza tu tiempo y tus recursos económicos porque a veces hacer muchas sesiones en un centro de belleza con sesiones económicas equivale a realizar menos sesiones de radiofrecuencia monopolar que sin duda es más eficaz en menos tiempo. Debes completar tus sesiones de radiofrecuencia con una buena cosmética con activos eficaces para que en tu casa sigas estimulando las fibras de colágeno despertadas por la radiofrecuencia. Cuca Miquel, coach experta en belleza Cuca Miquel, coach experta en belleza